¿Qué lamentó el triunfo de Gustavo Petro en Colombia? Como cada que triunfa un candidato de izquierda en América Latina fue el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Lo dijo durante un foro, el foro Atlántico Iberoamericano, Libertad y Democracia. El escritor dijo que habían votado mal, aunque señaló que habría que ver la manera en la que actué y que si lo hace bajo legalidad, sería bienvenido. Y ojalá que esta legalidad, en un país que ha respetado siempre las leyes, como es el caso de Colombia, se siga respetando bajo el nuevo mandatario que, como ustedes sin duda saben, ha elegido a Petro por un escaso margen de votos. Bueno, hay un incógnita respecto a Petro. Si se mantiene dentro de la legalidad, que es el caso de la tradición colombiana, tanto mejor para Colombia, y si pretende, como pretenden algunos de sus partidarios, arrasar con esa legalidad, se abre un punto de interrogante respecto al futuro de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!